Jesús, yo creo en ti. Capítulo 7. En este capítulo vamos a ver qué es la fe, qué significa creer en Jesús y creerle a Jesús, la importancia de la fe en quien se prepara para recibir a Jesús. Bienvenidos. Escuchemos a Dios del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo del 12 al 2. Después de unos días volvió a Cafarnaún y la gente se enteró de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta y él les anunciaba la palabra. Entonces llegaron unos trayendo a un paralítico entre cuatro y como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús. Y por el boquete que hicieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús, la fe que tenían, dijo al paralítico, hijo, se te perdonan los pecados. Uno de los letrados que estaban allí sentados discurrían en su interior. ¿Cómo puede éste hablar así? ¡Blasflema! ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Pero de inmediato Jesús supo lo que pensaban y les dijo, ¿por qué piensan así en su interior? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico que se te perdonan los pecados o decir, levántate, toma tu camilla y camina? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca vimos cosa semejante. En este hermoso capítulo nos muestra la fe de las personas, la fe del paralítico, pero no sólo la del paralítico, la fe de las personas que lo llevaron, que se atrevieron a hacer un boquete en esa casa para acercarlo a Jesús, creyendo que lo iba a sanar. Una fe inconmovible, entonces también nos muestra que algunas personas no creen en Jesús, déjenlo sanar, déjenlo perdonar, déjenlo amar. Y para eso, para aprender a dejar orar a Jesús, vamos a ver qué es la fe. La fe es un regalo y una tarea. La fe llega por la escucha atenta y frecuente de la palabra de Dios. Observemos la imagen. Dios, uno y trino, nos da la fe como regalo. Pero a veces nosotros estamos ocupados, estamos jugando, trabajando, hablando, entretenidos en otras cosas y no le ponemos cuidado a ese regalo que Dios nos da. Hay un grupo de personas que sí, que sí aceptan ese regalo y lo guardan en su corazón, para que, creciendo esa fe, puedan conocer más a Jesús y enamorarse de Él. La fe es una tarea constante. Se atiende o se descuida, se aumenta o se pierde según sea nuestra respuesta y que vamos a responder nosotros. La fe, niños, es fiarse enteramente de Dios. La fe es rendirse a Dios, pero transformando nuestra propia vida. Sólo el que es humilde y se fía enteramente a Dios, le dice sí. Un sí a Dios que se nos muestra en Jesús. Señor, sí, enseguida. Ese no es un sí, un sí, pero más tardecito, un sí, pero ahorita no, un sí, no. Es un sí decisivo. Cuando el sentido de nuestra vida y nuestro mundo está en Jesucristo. La fe hay que vivirla, profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. De esta manera, podemos evidenciar nuestra fe en Dios. Cuando hacemos partícipes a nuestros padres y familiares de nuestra preparación. Cuando leemos la Sagrada Biblia y nos esforzamos por comprender lo que nos dice. Cuando vamos al templo o cuando lo visitamos al Sagrario, nos arrodillamos y le decimos que lo amamos, que creemos en él. Cuando hacemos favores, colaboramos en la escuela y en la casa. Descubramos nuestra fe. Tener fe es creer, creerle a Dios. ¿Y en qué creemos? Aprendámonos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La fe es un don gratuito. La pueden tener los que la piden humildemente. La fe es un acto humano, es decir, un acto de inteligencia del hombre. Por su voluntad movida por Dios, aceptan libremente la verdad divina. La fe es cierta. Se fundamenta en la palabra de Dios. La fe es un acto eclesial que se manifiesta en la expresión creemos. La iglesia, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe en cada uno. Qué importante es la iglesia, que nos permite crecer en la fe para no hundirnos en el pecado. El credo de Nicea Constantinopla. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bueno niños, aprovechemos ese regalo tan lindo que nos hizo Dios, y digámosle, Jesús yo creo en ti. Muchas gracias por su atención, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.